En Trujillo, Valle del Cauca, fue capturada alias Dani, presunta líder del narcotráfico de drogas en el municipio. La policía informó que durante el operativo se le confiscaron más de 600 dosis de estupefacientes listas para distribución. La mujer fue enviada a prisión y se le investiga por su presunta relación con otro sujeto buscado por varios delitos. En el lugar fue capturada alias Dani, una mujer de 24 años de edad, quien sería presuntamente la expendedora de sustancias alucinógenos. Esta mujer fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación.